Pequeñas mi cama, de tu ira a él, que es pequeño, yo fui primero ¿Cómo dice esta? Te quiero volver a besar, te quiero volver a besar, y te paso a buscar, buscar Es que no voy a querer contigo, no me demora consigo, ve tu gritario contigo Pues esta Bayamón ¿Me están liando aquí o qué? A ver, dice, dice así Tú eres linda, yo estoy Ruli Nos besamos pero somos Ami Tú eres linda, yo estoy Ruli Nos besamos pero somos Ami Tú eres linda, yo estoy Ruli Tú eres linda, yo estoy Ruli Nos besamos pero somos Ami Ey, 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 ey Nice, ¿qué tienes? Nice, guys, ¿qué tienes por ahí? Nice, guys, súmbalo Oye, estoy a favor, estoy Chucky Dicioso como una cookie Tú eres linda, yo estoy Ruli Nos besamos pero somos Ami 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 Como Ami Nice, yo sé que tú tienes otra Tú tienes otra, ¿qué sí? Nice, guys, dale, zumba, zumba ¿Cómo es? Vamos a arrancarlo con altura Ok Eso te lleven la rése Ok, así hasta aquí Eso es lo que dirá Sí, te 然後 ha risos De nuevo, te telescope Como los de antes Solo por mirarte Oye, oye, oye Una huya puerto rico puñeta Feliz Navidad Feliz Navidad De respeto, ven por lieto, diamante Solo para el corazón, solo por mirarte Venga, pa' que tú me cantes Somos los cantantes, como los de antes De respeto, ven por lieto, diamante Solo para el corazón, solo por mirarte Venga, 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 pa' que tú me cantes Una huya, Puerto Rico, puñeta Ahora queda tiempo haciendo cabrón Estamos aquí de corazón, pasándola bien Feliz Navidad, próspero Año Nuevo La Rosalía, el Raúl de todo corazón, el Raúl La 65, el UJV Oye, no te vayas